¡Cantando! ¡Cantando! ¡Que yo reparte su pan! ¡Cantar campana al viento! ¡Y que el viento diga al río! ¡Porque llevamos tan dentro a su madre del rocío! ¡Romero! ¡Dices tú en su doctrina! ¡Toma mi cuerpo, Romero! ¡Que me desee la rocina! ¡Toma el agua, no se te lo! ¡Toma el agua cristalina! ¡Canta había la marinera ya hasta aquí! ¡Está cantando su misa con amor! ¡Cantar había la marinera ya hasta aquí! ¡Porque llevó su canción! ¡Toma Pedro, si era para ti! ¡Esperando su perdón! Y mira el paso estandarte, posa flor y niña en tierra Y mira el paso estandarte, por todo el amor que encierra Y todos quieren perdonarte en el romero de Puebla Gracias te damos Rocío, gracias te damos Rocío Que nos enseña el camino para llegar a tu hijo Como el peregrino y pedirle su comito Cantando, cantando, cantando quiero morir Estando, estando, estando cerca de ti, cerca de ti Cantando, cantando, cantando quiero morir Estando, estando, estando cerca de ti, cerca de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!